y eso le ha causado algún tipo de impresión, pues sepa que estará así hasta el próximo 20 de junio. Y todo esto se debe a los polvos que provienen del lejano desierto del Sahara, en el norte del continente africano. Las fuertes tormentas que se generan en ese sector ocasionan que el viaje de las partículas hasta nuestras tierras se ve cada año. Casi todos los años estamos teniendo los polvos del Sahara en nuestros cielos. Los expertos analizan esta situación, dicen que es normal, pero hay que tomar siempre las precauciones del caso, principalmente con aquellas personas que padecen enfermedades.